Las primeras informaciones sobre esta larga llamada telefónica de dos horas entre Putin y Macron llegaron desde Moscú. Fue el Kremlin que informó que el presidente ruso pidió a su homólogo francés que si Occidente quiere detener las atrocidades en Ucrania, deje de enviar armas a ese país y también aconseje de manera apropiada a las autoridades de Kiev. Según Moscú, ellos siguen abiertos al diálogo, sin embargo, el presidente Zelensky y su gobierno no están preparados para llevar seriamente las conversaciones de paz. Putin criticó también a la Unión Europea porque no condena los crímenes de guerra, dijo él, ni los bombardeos masivos que realiza Ucrania en el este del país. Hablaron también de la evacuación de civiles desde la planta de Azovstal en Mariupol, gracias a la mediación de Naciones Unidas. Putin dijo que los civiles son retenidos allí por nacionalistas ucranianos. El presidente Macron, en cambio, pidió hablar de la seguridad alimentaria puesta en riesgo debido a este conflicto. Putin dijo que es la responsabilidad de las sanciones de Occidente en contra de su país. Recordemos que esta es la primera conversación telefónica entre ambos líderes desde el pasado 29 de marzo. Eso es un poco antes de que se conociera la masacre de Bulla en la periferia de Kiev. Esas imágenes que dieron la vuelta al mundo de civiles muertos en las calles, que el presidente Macron calificó de insoportables. En ese momento, Macron pidió a las autoridades rusas hacerse cargo de estos crímenes. Por cierto, Moscú siempre ha negado ser el responsable de esta masacre.